Ay, qué triste que estoy, ay, siempre nos amamos Y tú vienes a decirme que debemos separarnos Ay, qué triste que estoy, ay, siempre nos amamos Y tú vienes a decirme que debemos separarnos Solo Dios Costumbres y tradiciones Con la conducción de Laura Trejo y Gonzalo Zoraire Desde el Jardín de la Patria para todo el país